Intentó escapar de la justicia, saltando desde el segundo piso del mismísimo Escuadrón Verde. O sea, lógicamente cayó, pero se cayó como que una piedra cae, ¿no? Y apenas cayó, se fue corriendo. Salió corriendo, sin Marrocos. ¿No tenía Marrocos? Claro, para que vaya tan rápido. Movía, agitaba los pasos al correr, o sea, corría a toda velocidad. Claro, para que haya movimiento. ¿Y luego viste a la policía salir atrás? No, ya salieron todos de acá. Y lo persiguieron. Lo persiguieron. Con una rápida acción de los efectivos, Jean-Pierre Dulce Segovia, alias Bombón, fue recapturado y regresado a las instalaciones policiales. Este habría golpeado a su custodio cuando le aflojaban las esposas luego de la presentación policial. Dulce Segovia pertenece a la banda delincuencial Los Marcas de Canevaro. Horas antes de su intento de escape, alias Bombón, fue detenido por agentes del Escuadrón Verde junto a su cómplice, Kevin, Yair, Claus y Chuchón, a bordo de una moto lineal sin placa, que utilizaban para asaltar a sus víctimas en los alrededores del centro comercial Rizo en Lince. Estos aprovechaban que las personas y transeúntes salían de hacer compra de dicho centro comercial o de hacer uso de su tarjeta de crédito o débito. Dulce presenta orden de captura por robo agravado. En su poder se halló un arma de fuego con municiones, además de ketes de PVC y marihuana. Ambos marcas fueron llevados a las instalaciones del Adirincri. Gracias. Gracias. Gracias.